Hola, buenas. Último momento responsable para comprobar lo de los monitores. Muchas gracias por venir, especialmente después de la noche de ayer y con un título tan horrorosamente malo como el que he puesto, que si hay un título a charla con menos punch de la K, seguro que lo gano. Bueno, vengo a hablar de herramientas que todos sabemos que no es lo importante, que lo importante son las personas, porque el agilismo no es solo management. El agilismo, cuando se concibió, cuando firmaron el manifiesto ágil, hablaban del craftsmanship, de la profesión y esencialmente de hacer software. Podemos sacar el agilismo fuera de software, pero hacemos software y eso es esencial. Y creo que en esas conferencias tendríamos que hablar más de hacer software, de mancharnos las manos y enfangarnos ahí en el barro. Entonces, sucede que lo que hacemos, lo hacemos con herramientas. Así que esta es una parte que yo creo que es importante para nuestra profesión. ¿Quién no tiene un perfil técnico en esta sala? Vale, casi todos son técnicos. Aunque los que no sois técnicos, no os preocupéis. Vamos a nombrar un montón de tecnologías, pero podéis omitirlas. En el fondo da igual. Lo que vamos a hablar es de la relación de nosotros y de nuestras organizaciones y de nuestra industria hacia las herramientas. Va a haber un montón de herramientas, pero lo esencial son las conclusiones que saquemos. Y va a dar igual la conclusión para Node, cuando hablemos de Node, si hablamos de Node, o para Kanban o para cualquier otra cosa. ¿Te gusta Node, Jays? No voy a hacer una votación al respecto de ninguna tecnología hoy. He venido de rojo para que cuando me apedréis no se note la sangre. Pero, sin embargo, seguro que habéis tenido alguna conversación de ese estilo. Ha salido una nueva tecnología, un blog post o lo que sea, y alguien os ha preguntado, o vosotros mismos, oye, ¿te gusta esto que ha salido? ¿Te aporta algo? ¿Y quién dice...? Aquí debería poner Ruby, creo. ¿Te gusta Docker, Kanban, Safe? Hay un montón de tecnologías, hay un montón de herramientas. A veces se mira la palabra tecnología porque, bueno, mis sesgos, ya sabéis, pero en el fondo estamos hablando de herramientas, cosas con las que trabajamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cerrar los ojos, no os durmáis, que la noche de ayer fue larga, y visualizar la última conversación que hayáis tenido al respecto. Algo semejante a esto. La última vez que un compañero de trabajo os preguntó, la última vez que fuisteis a un meetup, porque estas son las típicas frases que cuando vas a un meetup o te encuentras a alguien de la profesión, pues, bueno, rompen el hielo, echamos unos charradillos. Ya la habéis recordado, abrí los ojos, no os durmáis. Entonces, visualizad en qué parámetros hablaste, ¿vale? ¿Cuáles fueron vuestras conclusiones? Esta, toda la charla va a ir en torno a que esta pregunta está mal enfocada. Realmente, esa pregunta debería significar algo así, ¿vale? Tomaros unos segundos para leerla. Porque, claro, esto ya es más complejo que un me gusta o no me gusta, ¿vale? Somos profesionales. Aquí estamos hablando de invertir dinero, de invertir tiempo, invertir esfuerzo. Que nuestras decisiones van a influir en más gente, porque más gente va a tener... Si, por ejemplo, elegimos una tecnología o un Kanban, vamos a estar gestionando gente con esa herramienta. Nuestras decisiones tienen un cierto impacto. No vale un me gusta o no me gusta. Y somos profesionales. No estamos hablando del último mando de la Play. Estamos hablando de la herramienta con la que queremos hacer dinero, con la que queremos hacer un producto, con la que queremos sacar adelante una empresa. No vale el me gusta o no me gusta. Entonces, esta va a ser la hipótesis general de toda la charla. Vamos a ir poniendo ejemplos en concreto, pero el tono general va a ser que elegir tecnologías, elegir herramientas es difícil y tiene impacto. Voy a meter toneladas de referencias, pero por mencionar dos iniciales, estas charlas vienen muy influidas por el planteamiento que tienen los programanía, que no sé quién ha sobrevivido por aquí, del economics. Hace años fueron a Valladolid y nos hablaron de que estamos aquí por la pasta, es todo por la pasta. Y, a ver, tiene que ser ese estilo. Tenemos que pensar que nuestras decisiones implican dinero y que queremos hacer dinero. Y la otra es la de Flipper de la Codemotion. Muchos la habréis visto. Quien no, pues que se la baje ahora y la vea, que es más interesante que la mía. Habla mucho sobre madurez. Tenemos que empezar a madurar. Tenemos que comportarnos como profesionales si realmente queremos que nos valoren como profesionales. Elegir herramientas es una necesidad. Es obvio, porque las usamos día a día, pero es que además hay otros motivos que nos dirigen a elegir tecnologías, a tener un ojo puesto en ellas. Esta es una cita de Nel Ford, que es un ingeniero de ThoughtWorks, hay gente por aquí trabajando allí, que sugiere que si ignoras la tecnología, si ignoras el avance, haya tú con los riesgos. Asume tú el peligro. A este hombre lo que le sucedió es que tenía una empresa súper exitosa para gestionar, no recuerdo el qué, pero era sobre MS2. Ignoraron eso de Windows, porque parecía una cosa que no iba a ir a ninguna parte. Llegó la competencia, les adelantó por la derecha y su empresa, que era súper exitosa, dominante en el mercado, se fue al garete. Y las decisiones que tomamos tienen impacto. Si tú eliges hoy una tecnología y te vas de la empresa, dentro de dos años, el que venga va a tener tu lastre asociado. No podemos estar constantemente reescribiendo. Entonces, lo que hacemos va a tener repercusión a posteriori. Lo bueno de estar en la CAS es que para trabajar sobre esta hipótesis podemos establecer una línea base que es el agilismo. Entonces, cuando hablemos de tecnologías y herramientas, veremos qué son buenas o malas en función de si las decisiones que tomamos respecto de ellas van en la línea de los valores ágiles tradicionales. Empresas. La charla pretende... Bueno, a ver, estoy hablando de la charla, pero en el fondo estos son mis pensamientos de un montón de tiempo. Lo que pasa es que la charla me ha dado la oportunidad de poner una forma más o menos estructurada y comunicarlo para discutirlo con vosotros. Vamos a hablar a los tres niveles. Vamos a hablar a nivel de industria, vamos a hablar a nivel personal de cada uno mismo y nuestras interacciones con las herramientas, pero vamos a empezar hablando de las empresas. Y con empresas, quiero decir, las que trabajamos nosotros normalmente. Que seguramente no dirijan, no tengan poder para hacer una gran dirección en la industria, pero sí que tienen un día a día en el que se trabaja con ellas. Yo trabajo en Carto. Carto es una empresa que hace software, software libre, para análisis geospacial. Podemos resumirlo en que pintamos mapas, pero no pintamos mapas. La idea es que le proveemos al usuario una herramienta para hacer herramientas, para hacer dashboards que le permitan a su vez a sus usuarios tomar decisiones. Este es un pantallazo del embebido de un dashboard que trascendió un ingeniero que mete datos y configura aquí una serie de atributos. Entonces, el usuario... Os voy a tener una descripción porque luego entendáis la selección de herramientas. Luego el usuario va a poder de forma interactiva interactuar, filtrar y así para tomar decisiones en plan, pues por ejemplo, dónde tengo que poner, si tengo una empresa de transporte, dónde debo poner mi próximo almacén para minimizar costes. Esto está pasando de dos en dos, efectivamente. Está pasando de dos en dos y no se puede. Vale. En carto, este es nuestro stack tecnológico. Resumiendo, usamos Backbone para arriba porque sí que necesitamos una librería de Javascript que nos dé flexibilidad porque no es la típica aplicación de contenido, sí que necesitamos mucha interacción en el navegador. Ruby on Rails es la parte en la que estoy yo. Yo soy backender en el monolito central que orquesta a los demás. Según entras en carto y ves el listado de mapas es lo que lo orquesta. En Node.js en carto son varios procesos corriendo simultáneamente. Usamos Node para el Tyler que es el que pinta los mapas. Al final un mapa es una colección de cuadraditos con cosas dentro. Pues lo usamos para eso y lo usamos para el API SQL porque tú puedes lanzar un select contra nuestra API y te devolvemos los datos igual que si tuvieses un Postgres en local vía HTTP. Usamos Python para tema de analítica de datos porque hay un montón de librerías científicas al respecto. El núcleo nuestro es Postgres y Postgres. Sin ello no podríamos existir. Y luego también utilizamos Redis de forma complementaria para comunicar información entre los procesos que conforman carto y para cachés por la agilidad, por la rapidez, perdón. Todo está montado sobre AWS aunque también trabajamos con Google Cloud y recientemente compramos una compañía para cubrir la parte que nos faltaba de la parte móvil y la parte móvil es un SDK para hacer mapas y está hecha con Samaritan. Sí, está pasando de eso. Vale. ¿Por qué se han elegido esas herramientas? Backbone se eligió por la idoneidad. Vieron que de los frenos que había en la época en la que esto se comenzó hace cinco años, creo, era el que iba a dar la potencia adecuada, la flexibilidad adecuada para poder hacer el tipo de interfaz al que queríamos alcanzar. Ruby on Rails por la agilidad. Supuestamente este tipo de herramientas te permiten arrancar más rápido, etcétera, etcétera. Además, sucede que la parte en la que estoy yo del Back no es el core del negocio. Al final nosotros estamos ahí para orquestar todo pero realmente el valor está en el Tyler y en el SQL. Por razones semejantes no os llegáis por agilidad y también por idoneidad sobre todo en el API SQL porque al final recibe una petición llamo a la base de datos eso es entrada a salida asíncrona entonces ahí encaja bien. Semejante postgreSQL y postgis en el no podemos existir. Redis, como ya os he comentado y AWS porque nos permite levantar más o menos máquinas porque tú cuando entras en cartos se te crean una base de datos para ti entonces es importante poder levantar servidores. Además de carto porque si tuviese poco yo acabo de trabajar en carto y me pongo con idonecoach que es un servicio que estoy llevando con una socia. Yo hace un año más o menos en carto trabajamos en inglés mandé un pull request con un comentario a un compañero de trabajo y según lo mandé digo esto es Spanglish de puta madre esto me va a entender porque el otro tiene el mismo Spanglish que yo pero esto no es inglés y entonces se me ocurrió hacer que tiene que haber más gente en mi situación no pues era el único bueno no tiene que haber más gente en mi situación entonces pensé en un servicio que conectase mi flujo de trabajo diario a un profesor de inglés para corregir entonces lo que hacemos he ido a un coach a un servicio que esencialmente recibimos textos en inglés de la gente y nosotros se los mandamos corregidos. La parte la parte más interesante esto es el puntero no bueno la única parte a ver esto es una aplicación web que no tiene mucho misterio la parte que tiene más chicha es la parte del DIF porque tú mandas un texto y el profesor lo que hace es escribir encima ¿vale? no se pone quiero decir yo quiero que el profesor sea súper productivo entonces no se pone a marcar él corrige el texto y después llega se le demanda al usuario a los dos días o así la corrección con los comentarios del profesor de oye estás equivocado aquí estás equivocado allá ¿vale? y eso es un proyecto que estoy haciendo yo en mi tiempo libre y eso es importante tenerlo en cuenta para el tema de las restricciones a la hora de seleccionar la tecnología desde el punto de vista técnico de requisitos como lo único lo único que tiene chicha de verdad es el DIF que diréis bueno que woda un DIF bueno es un DIF que tiene HTML no es tan fácil si alguno resuelve el problema de hacer un DIF y que alguien pueda dar al intro sin que todas las etiquetas se vayan a la mierda que me avise porque se lo compro el tema es que busqué algoritmos ya porque no me iba a poder hacer un DIF de esto para un MVP entonces busqué algoritmos y localicé en Java entonces digo bueno la máquina virtual me vale así que como pila elegí Play y Scala con Postgres y montado en DigitalOcean elegí Play porque yo ya venía porque yo ya venía había hecho ya un par de proyectos con Play y para mí era una herramienta estable luego me la jugaron al pasar de la versión 2.4.2.5 así que ahí me equivoqué y porque porque para mí era un valor el hecho de estar actualizando mi conocimiento y es algo que yo personalmente como socio de la empresa puedo asumir pero debo ser consciente de ello yo estoy asumiendo un coste quiero decir lo más seguro quizá habría sido un Rubio en Rails que es lo que hago diario y habría sido más productivo quizá pero no es el único factor que influía en mi decisión Scala por ser estable y PostgreSQL por la idoneidad además lo podemos utilizar de forma bastante flexible algo bastante interesante de Postgres es que permite puedes almacenar información de forma no relacional con Hashes o con Jason cosa que ayer mencionó que hacía al hacer los proyectos y es muy interesante no hay por qué irse al modelo relacional a saco desde el principio y Digital Ocean pues es fácil de usar y no era caro previamente venía ya de una época de transición de hacer varios proyectos y tantear a ver por dónde quiero ir en mi vida y bueno utilicé diversas tecnologías pero en el paso de dos años y medio tuve que tocar un montón de ellas y eso incluyendo las actuales con idonecoach pero un montón más desde Objective, Angular Django paradas yo venía en general de unos ocho años más o menos del mundo de consultoría y de la administración pública que eso es J J lo que sea en España bueno en Estados Unidos es más .net lo que sea aquí es más J lo que sea ¿vale? ¿por qué? porque es estable y aquí voy a romper una lanza por las consultoras que las que lo hacen bien las cárnicas no merecen morir todas por las consultoras por la administración pública y demás es cierto que utilizan tecnologías aburridas desde hace diez años y demás pero sacan el trabajo adelante y en esos entornos lo más importante es la gestión de riesgo tú puedes tardar un poquito más un poquito menos y no va a pasar nada grave sin embargo si si tienes una tecnología que se rompe que no vas a poder actualizar en tus años que no tienes soporte eso es inadmisible ¿vale? entonces aunque es verdad que utilizan stacks aburridos todas iguales tiene su sentido y tenemos que ser capaces de ponernos en su piel de ponernos en sus zapatos para valorarlo saliéndome ya de lo que he hecho yo yo soy de leer un montón de historias a ver qué me encuentro por ahí y últimamente ha habido bastante bueno un hilo que ha sido bastante interesante para mí es el tema del desarrollo móvil porque es una el qué herramientas elijo a día de hoy para hacer una aplicación móvil es una decisión esencialmente compleja vamos a hablar también un poquito de complejidad accidental y complejidad esencial y esta es esencialmente compleja porque ahora es muy bueno quizás accidental pero es muy difícil de hacer hay un hilo muy interesante por cierto cuando ponga corchetes son enlaces hay 30 o 40 enlaces en la presentación los he puesto todos al final así que de lo que nos queréis lo repasaré después es un hilo bastante interesante el autor originalmente lo que hace es una aplicación híbrida que le va muy bien le encaja fenomenal y da una explicación técnica de por qué eso va muy bien con un par de pinceladas de qué no va también como las nativas pero como que es un alegato de dejemos ya de hacer aplicaciones nativas porque no va a funcionar y por el impacto que tuvo tuvo que hacer una segunda parte ¿por qué? porque como pasa con la tecnología porque somos todos unos nazis se le echaron al cuello los de las nativas oye esto no tiene razón porque la nativa no sé qué y la nativa no sé cuánto y esto una segunda que es muy interesante porque no son justificaciones técnicas nos empeñamos en cuando hablamos de una tecnología solo centrarnos en la parte técnica pero la tecnología solo es la herramienta que van a utilizar las personas nuestros equipos para hacer los productos entonces ahí empieza a hablar un montón de mercado de posicionamiento de competencia de ese tipo de cosas ¿vale? y es muy muy interesante también surge una crítica en la que además hay un consultor que tiene ese caso ideal que todos nos habría gustado hacer de tengo dos equipos de una seniority muy semejante a uno les pongo a hacer las dos aplicaciones nativas a otro le pongo a hacer la aplicación híbrida y a ver qué pasa spoiler la conclusión para él es que las nativas son mucho más baratas pero bueno también podrías decir que bueno estadísticamente es una mierda porque es una muestra de uno y así no vamos en ninguna parte pero bueno es interesante leer también hay mucho más que la parte de arriba es la parte técnica lo que habíamos dicho de vale si necesitas sensores eso no es lo mejor si para compartir código probablemente no puedes pero no solo es lo que tenemos que tener en cuenta por empezar tenemos que mirar el coste pero la visibilidad en los mercados no es la misma tenemos que tener equipos que dominen las tres tecnologías luego hay fricción con los vendors alguien en la charla de no recuerdo el nombre en la charla de no de no de contra 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 java que hubo decía por ejemplo que el v8 yo eso no lo sé yo eso lo que dijo que google no apoya oficialmente el uso de v8 en el servidor entonces si tienes a google que te está haciendo el motor javascript pero no te está apoyando para el desarrollo es un problema o aquí tienes gente google y apple cobran un 30% por lo que pasa por el market no quieren que te vayas fuera entonces son factores que tenemos que tener en cuenta y eso lo anticipo solid gear estuve el otro día en una charla en Valladolid tenéis por aquí solid gear es una empresa de Valladolid que hacen desarrollos de movilidad si necesitáis partners y tecnológico hablad con ellos están por aquí que son muy majos y son muy buenos estuve en una charla la parte tecnológica hablaron de dieron dos charlas además nos quedaron bastante piquets porque primero hicieron una charla sobre cómo usar un javascript en con electron para hacer un panel un canva en una pantalla táctil muy chulo y además lo hicieron en 15 días un nuevo EP genial y después acaba esa charla y viene otro a decir que esto del javascript para las aplicaciones es una mierda que nos tenemos que pasar a submarine entonces los cafés en esa empresa tienen que ser muy divertidos pero me dejó muy muy claro que esa es una situación compleja incluso para gente que solo se dedica bueno que esencialmente se dedica a hacer desarrollo en movilidad y que esto es una batalla un poco de javascript contra el resto de javascript y de nodes se habla de arquitecturas isomorfas pero tras oírles hablar se me ocurrió el término este y creo que se habla poco de esto y quizás lo más interesante equipos isomorfos si a ellos vayan a lo que vayan no sé cuál les irá mejor dentro de dos años tres años pueden tener en cuenta que si tiran hacia el lado javascript con sus mierdas que las tiene todo su equipo sabiendo javascript va a tener unas buenas prácticas va a tener un lenguaje común va a ser mucho más fácil rotar entonces eso es un factor que desde el punto de vista empresarial tiene una potencia absolutamente brutal y vale las arquitecturas isomorfas es interesante tecnológicamente pero es raro no es tan habitual necesitar el código en el mismo código en el servidor que en el cliente sin embargo lo de los equipos va a ocurrir en absolutamente todas las empresas otra forma de abordar la tecnología es Uber Uber tiene un montón de pasta hizo un post acerca de de su servicio más performant más eficaz sobre con Go en plan era para hacer Jofencing Jofencing es cuando pintas en un mapa un área para poder hacer búsquedas ahí para detectar cuando la gente sale de ese área al final es un servicio para lo que nos ocupa es un servicio REST que recibía un montón de peticiones hicieron un post orgullosos de cómo habían solucionado el problema con Go que para una empresa como Uber les viene muy bien porque es verdad que su solución con Go escala horizontalmente muy bien pero además como tienen un montón de pasta pueden tirar dinero ahí y ya está que es un factor puedes hacer algo mejor o peor pero si tienes un montón de dinero pues igual es mejor hacerlo a lo bruto y ir quemando dinero ahí bueno también alguien les acusó de Gister en plan bueno parece que estáis diciendo que usáis Go para contratar gente y molar y si llegó otro llegó un tío y les contestó en plan oye esto que habéis hecho es una mierda vosotros hacéis Google para que no lo sepan internamente tiene un montón de tecnología de mapas y hay gente muy buena allí no la joder vosotros tenéis gente que sabe que es una consulta geospacial no tenéis por qué hacer una solución de quemar dinero de quemar billetes podréis haber hecho algo mejor orientado al algoritmo y aprovechando lo que sabéis de consultas geospaciales hacer algo mucho más barato entonces este hombre si os interesa el tema este post es espectacular se mete muy a lleno muy de lleno en la parte matemática de esto en la parte algorítmica ¿por qué? porque el tío domina de verdad ese área es una pena que Uber no lo aprovechase pero no tenemos por qué buscar siempre una solución tecnológica en una charla de Ankel Bob que citaré después cita a Turing que esa cita no me la sabía diciendo que Turing dijo que cuando ya vio cómo iba esto de la computación dijo que íbamos a necesitar paladas de matemáticos en unos años y ahí le hemos fallado esencialmente porque aquí habrá matemáticos en la sala pero esencialmente a nosotros nos ponen a hacer una cosa complicada de matemáticas y nos costaría casi todos igual tendríamos que dar un pasito atrás y empollar más matemáticas y menos lenguajes de programación para acabar en la parte de cómo las empresas se interaccionan tecnología hay una herramienta que es súper útil que es el radar de Zodworks al menos para leerla Zodworks es una consultora internacional bastante centrada en Ruby no podían ser perfectos pero se dedican a estar toquiteando a estar probando tecnologías y a analizarlas y lo bueno que tienen es que son esencialmente independientes de la industria de los vendors de tecnología entonces hacen un radar bastante imparcial y bastante detallado clasifican las tecnologías en cuatro niveles desde bueno está ahí pero mejor tenerla lejos a sí adóptala porque mola es súper útil si no lo conocéis además lo van renovando cada no sé cuántos meses está realmente bien y bueno ya hablan del ciclo de adaptación de las tecnologías es bueno hasta que lo habéis visto millones de veces y dada una tecnología tenemos que ser conscientes del ciclo en el que está y cómo nos va a impactar y por ejemplo que realmente queremos ponernos en la parte de innovación o early adopters para una cosa que vamos a llevar a producción que está muy bien de eso de decir no esto hago un MVP aquí y después cuando ya tenga usuarios y pasta reescribimos bueno ya os digo yo que no siempre ocurre vale es más probable que el MVP vaya evolucionando que está bien a que lo tires a la basura y lo queméis es posible que podamos hacer un equilibrio entre diferentes proyectos utilizar diferentes tecnologías para evaluar pero el ciclo de adopción es algo importante y no es solo algo técnico aquí hay muchos más factores de comunidad de documentación etcétera pero también por otra parte pues una ventaja competitiva la gente de 47 Degrees se reinventó venían de hacer móvil y se reinventó se reinventaron posicionándose súper fuerte en el mundo de escala y ahora son constructores reconocidos internacionalmente tienen herramientas que están genial y fue porque apostaron pronto por una tecnología en la que todavía no había poca gente está adoptando a ese nivel entonces estos son los factores que hemos tenido en cuenta el factor económico si encaja si es idóneo o no y cuando vayamos a hacer una selección de una herramienta tenemos que tener en cuenta eso y responder las preguntas esto me va a ayudar a una entrega temprana me va a ayudar a un continuous delivery pues si es así pues igual sí que debemos cogerla y si no no la industria no somos islas tenemos empresas y somos gente que utiliza herramientas que en general han hecho otros tenemos que vender a otra gente no podemos simplemente mirarnos el ombligo y elegir para nosotros entonces tenemos que analizar lo que nos rodea y con mentalidad crítica esto que he robado aquí a la derecha bonilla es un resumen de unos cuantos frameworks unos cuantos stacks seguro que vosotros habéis trabajado como mínimo con cuatro stacks diferentes a estos pero para cubrir más o menos la misma necesidad tenemos un solapamiento brutal esto como industria cualquiera nos miraría desde fuera de día pero por qué demonios estáis constantemente reinventando cosas que esencialmente hacen lo mismo cuando encima ya hace treinta y cuarenta años creo que fue el paper del no silver wallet ya sabemos o deberíamos saber que no vamos a encontrar ninguna herramienta que nos dé un salto cualitativo tan sumamente grande como para que merezca la pena lanzarnos a ella ciegas para qué estamos constantemente haciendo esto a nivel de si os alejáis de la industria imagináis el dinero que supone tener tantísimos fringos para hacer más o menos lo mismo estamos quemando dinero de una forma sencillamente desvergonzada por cierto una cosa que no he citado antes el simbolito de otro de arriba lo que sí que mantuvimos en la charla originalmente iba a estar planteada para más hacia la parte de herramientas de decir oye pues mira si haces esto igual te planteate también hacerlo de esta otra forma que igual es interesante y eso lo derivamos un poco más a la parte de la interacción entre las personas y las herramientas pero lo que sí que mantuve es el hecho de que esta es una presentación sesgada y parcial esto son mis opiniones y tenía muchas ganas de poner esto encima de la mesa porque creo que son cosas importantes y de las que se habla poco pero son mis opiniones y bueno me consta que hay muchas discutibles habrá otras que dentro de cuatro años me arrepienta de haber dicho etcétera ese es el simbolito de otro de arriba es el disclaimer de no me toméis demasiado en serio por favor cuando me empiece a meter con tecnologías no me apretréis que la sangre sale muy mal si buscáis cómo se desarrolla hoy en día no sé que busquéis exactamente en Google nuevos lenguajes de programación o lenguajes de programación 2016 o algo así lo primero que me salieron fueron listados de lenguajes que deberías saber y además hay una página de TechStacks que traza la herramienta páginas web y con qué están hechas supuestamente con los programadores deberíamos saber en este año estos 12 lenguajes quiero decir y esta búsqueda a ver son listas pero son búsquedas que hacen nuestros jefes son búsquedas que hacen los consultores que eligen tecnologías son búsquedas que vienen influenciadas a nosotros igual no nos gusta la lista de los 12 mejores no sé qué pero en el fondo son listas que vienen influenciadas por nuestro día a día realmente tiene sentido que en 2016 nos pongamos a aprender 12 lenguajes para más o menos solucionar los mismos problemas porque más o menos vamos a seguir trabajando en lo mismo no hay nada tan disruptivo esto es una locura además estamos porque además los lenguajes no son suficientemente duros nos estamos centrando mucho en el lenguaje mucho en la sintaxis pero un lenguaje es mucho más es la plataforma son las librerías que vienen asociadas cuántas librerías para parsear JSON hay entre todos los lenguajes esto es horroroso y además hay muchos lenguajes que tienen el handicap del easier but not simpler de vale te bajo la barrera de entrada te bajo la barrera de entrada porque a mí me interesa como vendor de tecnología y claro te hago un blog pues en el que con un comando tienes un cruz vale pero a mí de que me vale tener un cruz con un comando sin ninguna de mis aplicaciones es un cruz puro vale y si además si tan importante fuese todas las aplicaciones serían iguales cuál es el valor en eso al respecto de esto esta charla viene con mucho contenido de esos dos textos este es Robert C. Martin de Uncle Bob hizo un blog post de Churn que viene a decir lo mismo que digo yo que lo mismo que acabo de comentar algo semejante sobre los lenguajes estoy en ese acuerdo con un montón de cosas que dice ahí pero bueno no es relevante y también tiene una charla bastante interesante sobre el feature of programming que realmente lo que hace es una mirada histórica atrás y se puede opinar de qué va a ocurrir hacia adelante si tenéis tiempo echarles un vistazo pues son interesantes y una cita de ahí es esto es lo que estoy diciendo es waste waste somos ágiles somos lean pero estamos en una industria y estamos alimentando con nuestro venga voy a probar no sé qué voy a hacer no sé cuál un montón de waste que no nos lleva a ninguna parte yo vivía hace años en mi época de estar echando currículos por consultoras esto de Microsoft se enfadó con bueno tuvieron una disputa legal y esencialmente .net surge de la disputa legal entre ambos es difícil buscar es difícil demostrar la causalidad en vez de la correlación temporal pero esta cita está sacada de un análisis sobre los suscriptos antitrust y San al parecer citó expresamente esa respuesta en .net como respuesta directa a las consecuencias de su juicio entonces esto parece más o menos demostrado y al final .net y Java ahora se han distanciado un poco más pero venían a resolver el mismo problema y dividimos la industria de las consultoras en dos esto es waste por todas partes hace poco bueno la gente estaba ya cansada de J.E. y no venía a solucionar correctamente los problemas de internet eso es cierto y alguien vio el patrón reactor se le ocurrió y dijo todo asíncrono y tal que guay esto para cuando tengan mil millones de usuarios va a funcionar genial ¿vale? entonces este patrón que está muy guay nos dio lugar a Node no voy a prolongar mucho porque me han sacado tarjeta amarilla pero hemos cogido un patrón que estaba bien ya muy interesante pero lo hemos movido al servidor con un lenguaje pensado para navegadores con un motor que Google no ha hecho no ha soportado oficialmente para servidores ¿vale? y del que llevamos años metiéndonos con ello la foto esta de la comparación de qué es lo bueno y qué es todo la revisto todos y se me da joder ¿realmente esta era la forma más adecuada? igual sí porque habilita equipos que compartan la tecnología pero igual no esto bueno esto me voy a saltar porque se me acaba el tiempo por si he llegado al final igual que hablo de lenguajes digo hablo de framework javascript aunque es lo más usado nos encantan las novedades es la encuesta de Stack Overflow al parecer nos encanta RAS Swift Fsharp Scalago que son lenguajes que son súper inmaduros es muy fácil decir que nos gusta el lenguaje cuando no tenemos las perras en ello ¿vale? con tanto cambio hablando de economics no estamos amortizando nuestro estudio no estamos amortizando nuestro aprendizaje no alcanzamos más en nada para cuando somos los amos en el framework javascript que nos toca usar llega al siguiente y dice no no esto ahora tienes que pasar tarreal joder pero ¿por qué? si a mí lo anterior me funcionaba cuando hacía falta complejidad de operaciones a mí me encantaría reescribir en la parte en la que estoy en escala y pasar de Ruby pero no tiene ningún sentido si le digo a mis devops que tienen que mantener otro sistema más en paralelo con la JVM ¿para qué? no tendría ningún sentido y además cuando hablamos de cambios tecnológicos solo nos enfocamos en lo bueno decimos vale me voy a pasar la node ¿por qué? porque es asíncrono por defecto que está guay pero joder y lo que pierdes por detrás hemos ido nuestra industria va avanzando de una forma que no es evolutiva que se dedica a hacer disrupciones y se dedica a hacer resets en mi opinión hay constantemente cambios que no son un avance hacia adelante no son una evolución no son una mejora simplemente es un cambio y nos olvidamos de la anterior cuando metimos las JVM por ejemplo perdimos la gestión de memoria si nos dedicamos a usar lenguajes estáticamente dinámicamente tipados y débilmente tipados estamos facilitando la puerta a los bugs estamos perdiendo la documentación contextual que nos dan los tipos hacemos convenciones que a veces son de dudosa calidad o que no son mis convenciones realmente me va a aportar algo por ejemplo este es un run muy mío lo siento porque redes por defecto no tiene foreign keys para las relaciones no hay ninguna justificación ahí eso no es lógica es simplemente coherencia de los datos Gavin King es el autor de para muchos infame Hibernate y también trabajó en Sim y ahora está haciendo otro lenguaje de programación que se llama Ceylon que muchos ven como un Java mejor pero bueno dice va un poco en la línea de lo que he dicho vale antes teníamos Java XML y base a datos racionales vale ahora estamos con Javascript JSON y Mongo realmente estamos mejor hace ya 20 años de esos plantamientos vale realmente cuánta diferencia en productividad por ejemplo cuánto más barato sale trabajar con lo de abajo y con lo de arriba es bastante discutible esa es otra cita de Bob que de Moni nos pasa y yo creo que la industria sencillamente nos está decepcionando pero nosotros nos podemos posicionar podemos decir joder voy a dejarme de leer constantemente el último blog post de la última tecnología voy a mejorar en lo que sé en lo que ya estoy trabajando además cuando nosotros elegimos tecnologías nos ponemos en el caso mejor proyecto nuevo o bueno estoy en un proyecto ya de mantenimiento pero bueno esto si lo empiezo de nuevo yo lo peto vale entonces la mejor tecnología esto bueno además tenemos el sesgo de los casos de éxito si leéis hay un libro sobre estadística que está muy bien Naked Statistics que habla de esto ocurre mucho en medicina en medicina solo se publican casi solo se publican los artículos interesantes los papers que realmente dicen que sí pero hay un montón hay cientos y esto está demostrado hay cientos que de estudio una cosa no sale nada interesante pues no lo publico claro pues con informática pasa lo mismo nos dedicamos a ver los casos de éxito empresas que utilizan no sé qué tecnología han hecho no sé qué pero no sabemos quién ha palmado pasta con ellas lo que pasa es esto luego pasa utilizas una tecnología y joba la compilación es lenta las herramientas no están bien tengo que utilizar una versión beta de no sé qué librería porque lo que quiero hacer todavía no está soportado bueno comentario de Miguel Ángel Pastor sobre que no nos gusta profundizar no nos gusta realmente dominar las herramientas tendemos a picotear está menos alto que acabar no es un troleo a mongo es un de hecho bueno es un par de tecnologías no es un troleo a mongo sino a la forma en la que lo implantaron parece que si sale la curva de Gartner bueno la curva de implementación de las tecnologías parece que queremos vivir aquí en la cresta de la obra constantemente ¿para qué? la lectura correcta de esta curva es aquí es cuando me pongo a ser productivo no esto no es mejor por ser más alto la productividad está aquí queremos llegar aquí este es un tweet con un mensaje super poderoso Sara May Sara May es directora de directora y cofundadora de un par de empresas y blogs de Rails y comenta Rails es una tecnología que ya está vieja pero por otra parte está madura las buenas prácticas los patrones solo surgen y los patrones surgen no se aprenden surgen tras años de utilizar algo si nos dedicamos constantemente a cambiar jamás vamos a tener buenas prácticas jamás vamos a poder evolucionar entonces igual es mejor en vez de cambiar de herramienta mejorar un poquito la herramienta dominarla mejor en resumen cuando hablamos de que elegimos la mejor tenemos que elegir la mejor herramienta elegir la mejor herramienta es todo esto es tener por ejemplo incluso en cuenta el hiring contratar es difícil aquí la gente se sube al estrado y se pone a decir que voy al hiring porque necesitamos gente hacer hiring es complicado igual este barullo cuando dirigimos una tecnología tenemos que tener en cuenta oye voy a tener programadores cerca que contratar ¿cuánto me va a costar eso? todos son costes amortización obviamente las licencias performance y escalabilidad podemos considerar igual que puedo comenzar una tecnología que escale peor pero que me deje crecer escalar verticalmente y eso es tirar dinero en plan puedo empezar con un postgres y decir bueno pues un postgres cuando ya tenga muchos usuarios ya me empezaré a preocupar porque además tengo un margen de maniobra yo puedo si veo que la cosa se empieza a complicar cuando tenga que diseñar otra solución con sharding con tecnología no SQL lo que sea puedo en una temporada meter un poco más de dinero voy a coger una máquina mejor y si realmente después tengo que hacer el cambio hago el cambio después pero es lo del principio de optimización temprana bueno aquí un montón de por cierto por citar otra que sale un poco de lo que vengo comentando dieta de información si nos dedicamos a a leer todo lo que nos llega por todas partes a estar bombardeados al final nuestro cerebro se satura y es que no perdemos la capacidad perdemos capacidad de aprender a base de solo tocar la superficie de un montón de tecnologías y cuando tomamos decisiones no las tiene que tomar el CTO las decisiones tecnológicas no las toma solo el CTO porque tienen implicaciones económicas tienen implicaciones de producto tienen implicaciones en el proceso de trabajo como digo va incluso a afectar la forma en la que contratamos gente entonces toda la empresa debe estar vinculada a tomar decisiones de este estilo no hay que innovar no porque tenemos que seguir aprendiendo pero igual no lo tenemos que hacer no lo tiene que pagar nuestro cliente que han comentado muchos igual no lo tenemos que meter en el núcleo central igual por ejemplo vas a hacer una herramienta nueva auxiliar para devos pues lo hago en lenguaje nuevo por ir tanteando con spikes leaf rocks encarto los piernas por la tarde les podemos dedicar a hacer un poco lo que queramos relacionado con la herramienta pues igual es un buen momento para hacer una pequeña prueba y mientras por favor leamos los manuales de nuestras tecnologías tenemos que tenerlo dominado en plan cuando te pregunte no sé qué debería ser capaz de decir pues mira eso está en el capítulo 5 del manual y vete a consultarlo ahí cojamos las buenas partes de nuestras herramientas todos los lenguajes tienen mierdas quitemos la grasa quitemos lo que no nos gusta y vayamos cogiendo lo mejor de ellos vayamos incorporando librerías que nos permitan ir avanzando no tenemos que constantemente estar haciendo una disrupción aislemos con APIs que va a haber riesgo lo pongo detrás de un API o detrás de un DSL y bueno y ahí ya lo quedo oculto y después lo voy a poder cambiar tipado incremental por qué no empezar solo con strings y después ya ir metiendo tipos o utilizar tuplas o arrays en lugar de hacer objetos hay estrategias que podemos hacer hay patrones no tenemos por qué resolverlo todo con tecnología y hasta aquí muchas gracias por haber aguantado la chapa aquí está el feedback para que digáis que me he metido con Node.EI como Mongo y que no debería he metido todas las referencias que hay mucho contenido muy interesante a leer y bueno yo soy joven a hacerse en Twitter para lo que necesitéis ¿preguntas? y mientras registrados he ido a un coach y probar que a principio es gratis a ver si os gusta y me dais feedback para que a principio es gratis pero la carta ya lo conocéis Nacho por favor Nacho vale muy interesante los puntos que has dado y bueno estaba viendo también las slides aparte y también citabas el post este del Hype Drive en Development que me ha parecido muy interesante a mí lo que me un poco lo que pienso un poco de todo esto es al final el miedo a estar estancado también porque yo por ejemplo llevo muchas años con Django y me siento un poco como que los paradigmas que tiene a veces hay que dar un poco cortos por ejemplo temas asíncronos o cualquier otro tema y me pongo un poco a explorar y mi pregunta va más enfocada sobre todo con tu experiencia en cartón yo veo ahora muchos IPs con temas por ejemplo de microservicios bueno pues tenemos un servicio que está hecho en el lenguaje de su padre y su madre pero me parece una forma muy interesante de sin comprometer todo el código o comprometiendo partes más pequeñitas poder explorar no sé qué opinas un poco sobre todo sobre todo la conclusión de esto no es no hagamos bueno hay varias conclusiones hay una que es sobre todo tenemos que tomar decisiones informadas y por ejemplo si haces quien haces microservicios porque parece que es lo que tiene que hacer o porque le han dicho que es la forma de hacer trabajar ahora o que es la tal lo que a la moda es una decisión mala porque no es una decisión informada aunque acierte por casualidad es como lo de reloj dos veces al día no es una buena decisión como estrategia como que si eso me parece bien o bueno pues depende como todo depende para mí depende de la estrategia empresarial yo de verdad tendría que ver muy 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 justificado meter dos lenguajes diferentes en una misma empresa porque que sean esencialmente iguales porque esa es otra luego por ejemplo si que tenemos últimamente hemos metido más Python porque es verdad que toda la gente que trabaja en estadísticas y matemáticas del mundo está utilizando Python y las librerías que tienen son muy muy buenas entonces eso nos lo aporta y por eso metemos Python pero por probar o por avanzar yo no lo haría como decisión de empresa y bueno a ver y te lo dice el que ha elegido Scala y Play que probablemente son decisiones horrorosas a nivel de empresa pero bueno cuando yo hago un proyecto personal es la última de mis preocupaciones me gusta el hecho de en mi empresa hago más o menos lo estable yo antes era CTO en una consultora y tomaba decisiones de esas y tiré con Java con Java E que es una mierda muy gorda para muchas cosas pero hicimos de todo desde monitorización industrial que es que no es la buena herramienta ahí sin duda pero nos permitió sacar las cosas adelante bien y luego pues trabajar yo lo de meter varios lenguajes tendría que ser muy justificado y lo de quedar de zancado yo cuando me pasé a Scala de hecho hace cuatro años o así para mis cosas personales era por esa sensación de joder me estoy quedando estancado yo si ahora salgo al mercado laboral joder me gustaría saber más cosas pero no lo haría yo a nivel personal aparte de esto que has comentado los viernes que hacéis los leapfrogs ¿hacéis alguna cosilla más en el que tengas ese espacio para innovar más allá de usar la herramienta específica para cada problema un poco en general lo que se entiende es a evolucionar por ejemplo cuando nos empecemos a topar con el límite de datos que realmente podemos manejar en Postgres pues tenemos que mirar herramientas alternativas pero lo que es en el núcleo poco poco quizá ahora vamos a empezar a un poco más porque bueno en los últimos meses hemos estado centrados en el lanzamiento del builder que habéis visto antes igual ahora se va a abrir un poco el campo porque ya tenemos oxígeno para poderlo hacer pero poco de cambios de tal poco pero sin embargo los debos sí que hay alguno que tiene alguna herramientilla en Go porque oye le apetece hacerlo también nos interesa que la gente esté motivada que tenga ganas y que vea que sí que tiene cierto espacio para tomar decisiones pues oye una herramienta que es vuestra que no tiene impacto hacia afuera que no va a tener un gran mantenimiento y es pequeñita pues nada en Go si te apetece ya está ¿más? no es una pregunta es un apunte que me ha gustado mucho la charla sobre todo el punto en el que al final no que mencionaba es más importante mejorar en lo que conocemos casi que estar descubriendo cosas nuevas y nada el apunte es simplemente que eso también es parte de la innovación que empezar a utilizar o sea que un equipo se forme y empiece a utilizar patrones de diseño que empiece a usar o empiece a ser consciente de que está usando principios solid o incluso que estudie en nuestro caso por ejemplo hace poco estábamos estudiando React para aprender la filosofía de React para luego implementarla en la tecnología que estamos usando o sea que al final eso también es también es innovación aunque no estemos usando la última tecnología del mercado si o que el lenguaje no te dé justo el sintactic su lugar adecuado para hacer eso súper cómodo es como lo da Java eres verboso si Java eres verboso vale siguiente pregunta que no es tan importante que sea un poquito verboso que me tenga que hacer un método que utilizar a menudo que igual me da que el lenguaje me dé el sintactic su lugar a que yo oculte el patrón bueno detrás de un método que meto en todas partes es innovación pero cuesta verlo hay mucha gente que dice innovar es meter no sé qué tecnología nueva igual no Postgres tenéis que ver lo que está haciendo Postgres últimamente en las últimas versiones pero ya lo que viene haciendo lo que es capaz de soportar desde hace dos años si lees el manual y ves lo que puedo hacer es una puta pasada por ejemplo esa necesidad de arranco algo me cojo la plataforma está la min creo que se llama ¿no? como mongo pues para qué sinceramente pues sí me salen los runs perdonad una más pues bueno en Twitter Juenas SL o por los pasillos para lo que queráis muchas gracias aplausos aplausos y Gracias.